Reducible o irreducible. Primero elegimos cualquiera de estos, por ejemplo 16. ¿Entre qué número de abajo se le puede dividir exacto al 16? Solo entre 2, ¿verdad? Nada más. Y como el otro, o sea el 19, justo no se puede dividir entre ese número, o sea no, entonces por eso es irreducible. En cambio, si es que los dos números de la fracción sí se pudiesen dividir entre algún número de abajo al mismo tiempo, hubiera sido reducible, pero no, en este caso irreducible.